Debido a su profesión, los siguientes idols han tenido que cambiar o impostar su voz para hacerla más comercial o más amigable para sus fanáticos. Algunos de estos idols son Wanyun de IVE, y es que desde hace tiempo se sabe que Wanyun tiene que cambiar su voz debido a su profesión de idol, haciendo esto no solo al momento de hablar, sino también en el momento de cantar. Y es que varias canciones del grupo la han obligado a hacer su voz mucho más fina y dulce. Pero recientemente en presentaciones que el grupo realizó recientemente en universidades, Wanyun ha mostrado su voz un poco más relajada y natural. Y de hecho varios internautas quedaron gratamente sorprendidos con este cambio de voz, y dijeron que su voz en un tono más bajo o en su registro más natural se escucha mucho mejor que la voz que la obligan a hacer. Y es que normalmente Wanyun hace una voz mucho más alta al momento de hablar y de cantar, pero en ocasiones se ha podido ver este cambio en su voz. Pero bueno, algunos de los comentarios fueron en comparación con otros videos ha mejorado mucho, creo que es más cómodo para los oídos escuchar su voz baja, parece que esa es su voz original. Me encanta su voz baja. Luego tenemos a Chao Nu, y es que internautas notaron que él usaba una voz diferente en sus conversaciones diarias y para sus actividades promocionales. Algo que si bien es normal y muchos idols no esperaban que Chao Nu tuviera una voz más profunda y más sexy. Pero bueno, aquí te tengo una pequeña comparación. Y bueno, algunos de los comentarios de los internautas que reales son los que se reaccionaron a su voz original fueron los siguientes. Dios mío, ¿qué hizo tu tonta empresa? ¿Las compañías también les dicen a los idols en qué tono deberían hablar? Wow, está bien, incluso su voz es hermosa. Su voz real lo convierte en un ser humano aún más perfecto. Luego tenemos a Hoshi de Seventeen. Y es que en algunas ocasiones fanáticos han encontrado un ligero cambio entre su voz normal, cotidiana y su voz de idol. Y este cambio fue especialmente notorio durante una transmisión en vivo que estaba haciendo Sun Wang. ¿Qué significa eso? ¿Qué? ¿Hoshi? ¿Hoshi es Hoshi? ¿Hoshundiday ahora está 12 horas? ¿ suburbanamente? ¿V know salvo? ¿Vime? ¿Vime INC Figureю Já? ¡Sí! ¡Sí! Hoгли y Hoshi! ¡Soyzy! ¡Arg 산 Klein! ¡Yo de la vida! ¡Sí! Luego tenemos a Hechan de NCT, el cual también tiene una voz la cual usa para el fanservice y otra que usa en la cotidianidad. Otra idol que también nos sorprendió con su cambio de tono de voz fue Sana de Twice, la cual mayormente utiliza su voz más dulce para los fanáticos. Pero en ocasiones se ha podido ver que usa un tono mucho más grave y sí, hay un gran cambio. Otra idol que hemos visto que cambia su tono de voz dependiendo de la canción que canta es Minnie de G-Idol, pero esto en realidad vendría siendo una adaptación al tono de la canción. Y para el final, el más conocido que es el cambio de rosé de Black Bean, la cual ha cambiado el estilismo de su voz para que se ajuste al estilo de YG Entertainment. Pero claro, ella también, al igual que otros idols, tiene una voz que usa para la cotidianidad y otra que usa para los fanáticos, su modo idol. No, sino con una voz que solo churchas en la評อนia. Pelece? Sí. Cada vez no sé escuchó que hay nadie contiene esta última vez, 10 personas. Hola y Abro Por